¡Ay, mi amigo Turbo ha secuestrado a mi loro! Y tendré que ganarle una batalla de construcción de Voxiboo para recuperarlo ¡O Turbo lo matará! Vale, Turbo, ¿estás listo? Ahora sí, te voy a ganar y voy a recuperar a mi loro ¡No, no! ¡Yo te voy a ganar a ti, Joel! Ya lo veremos, Turbo, en fin, tenemos 10 minutos, así que buena suerte ¡Ah, buena suerte! Voy a empezar a construir Vale, pues ahora sí, vamos a construir el Voxiboo Así que vamos a ponernos por aquí Y ponemos este comando, barra, barra, paste Y como podéis ver, generamos el Voxiboo ¡Ahí está! Pues espérate, vamos a revisar que no se ven las manos Vale, esta mano de aquí no se ve, vamos a ver la otra Vale, esta mano de aquí no se ve, ¿y la cabeza? ¡Uh! ¡Por casi nada! ¡Mirad cuántos bloques de distancia! A ver, a ver Mirad, mirad, si yo vengo por aquí, solamente por 1, 2, 3, 4 Por 4 bloques de todos estos que hay aquí abajo Es que no se ve el Voxiboo En fin, eso ha sido suerte, pero ahora vamos a construir Así que vamos a empezar por la entrada Así que vamos a venir aquí abajo y vamos a seleccionar el Voxiboo primero Y hacemos este comando Primero ponemos aquí, tocamos con el hacha Volamos todo esto y venimos hasta sobre... Por aquí, sí Ahora ponemos el comando Barra U 150 Tocamos con el segundo hacha y ahora sí ponemos el comando Barra, barra, hollow Y ponemos 1 Y como podéis ver ahora por dentro Nuestro Voxiboo está ahora hueco Así que tenemos un montón de sitios más para trabajar Vale, empecemos con este pie Vamos a poner todo el suelo de concreto rojo Ahí está Y ahora empecemos a hacerlo Vale, creo que la entrada va a estar aquí detrás justo Está bastante oculta Si pasa así un poco de largo No se ve mucho Y esto te va a llevar a la primera prueba ¿Cuál es la primera prueba? Te preguntarás Vale, pues la primera prueba es esta Vamos a hacerle un laberinto que vaya entre los dos pies Así que empezamos con esto Primero vamos a hacer el camino correcto Como siempre Que venga por aquí Luego por aquí Luego mágicamente aquí Así No, no, espérate Tiene que ir hacia el otro lado Porque si no, no puede salir Así que que haga así Vale, ya está Hacemos el otro muro Que tiene que ir al lado Tal que así Y listo Espérate, ¿qué suena? ¿Por qué hay un wandering trader aquí? Y el wandering trader no está Supongo que tendré que tomar la justicia por mis manos ¡Muere, muere, muere! Yo también Parecéis en mi construcción Vámonos Ya está muerta Bueno, vamos a hacer los otros caminos Después de matar esas llamas Así que vamos a hacer así Que venga por aquí Vale, y ahora hacemos otro Que vaya así todo recto Ahí está Y vamos a hacer que este camino Lo haga volver hacia el inicio Y vamos a hacer después Todo esto recto Ahora por aquí Ahí está Y vamos a tocarle un poco las narices Vamos a hacer que tenga que hacer un zig zag Que no los lleva a nada No me imagino la rabia que tendrá Cuando tenga que venir todo por aquí Así Pasar todo esto Solo para que no haya nada Y tenga que volver de nuevo Ahora vamos a hacer también una línea así Y creo que para este pie está todo listo Vale, pero antes de continuar Vamos a ver cómo sigue Turbo Así que creo que está aquí Así que vamos a abrir Voy a hacer mi boxy book Colocamos esto Hormigón amarillo Y ahora los brazos Y ya estaría Solo le falta El toque final La cabeza ¡Pum! Estaría terminado Chicos Mirad que épico ¡Ja, ja! ¿Qué es este boxy book? Dios mío Vale, ¿sabes qué? Vamos a cerrarlo Le damos mucha ventaja Por lo que puedo ver Pero en fin Vamos a seguir Ahora que vaya al siguiente Vale, le vamos a poner por aquí Este pasadizo Vamos a disimular Cubriéndole espacio Que hay entre los pies Para que Turbo Piense que es así la estructura Pero aquí va a haber un pasadizo Que lo va a llevar al otro pie Vale, vale, ahí estamos Tapamos las pezuñas blancas Ahí está Cambiamos el suelo Ahí está Vale, y ahora sí Tenemos que hacer el pasadizo correcto Así que que vaya tal que así Luego todo por aquí Un giro tal que así Que le haga girar todo por aquí Aquí que le dé varias opciones Pero que esta sea una de ellas Esta va a ser incorrecta De hecho Va a tener que venir todo por aquí Girando todo esto Para que llegue aquí al centro Que es donde va a estar la escalera Que lo va a subir Ahí aquí arriba Que es donde va a poder escalar Perfecto Pues vamos a hacer esto Tal que así Luego esto lo podemos usar Para hacer un espacio incorrecto Así que lo vamos a hacer tal que así Este también lo podemos usar De esa forma Ahí está Y obviamente este también Vale, tenemos que tapar por aquí A ver cómo hacemos esto Y perfecto Ya tengo el mapa Como podéis ver Ahora para elevarlo todo Y que sea obviamente un laberinto Si no va a poder saltar Tenemos que hacer así Y ahora ponemos este comando Barra, barra, copy Ponemos un bloque Y ponemos barra, barra, pay Y ahí está Como podéis ver Ahora lo vamos a subir Otro bloque más De hecho uno menos Para que pueda ver esta cosa Y así diga Oh, ahí creo que está Voy a venir Yo qué sé, por aquí Pues vale, está la salida La salida Y aquí no está Así lo trolearemos muy fácil Repetimos lo mismo para este lado Hacemos barra, barra, copy Subimos un bloque Barra, barra, pay Y listo Aquí tenemos todas las alas terminadas Digo yendo al Wondering Trader Tiene que estar Míralo, aquí está Fuera de mi zona Espérate, ¿qué vende? No, no me gusta nada Muere Ahora venimos por aquí Vamos a colocar escaleras Tal que así Y por aquí le vamos a hacer un parkour Porque va a tener que escalar Todo esto sin caerse No es un parkour Porque literalmente Estamos aprovechando Lo que ya estaba puesto Pero sí que lo veo Como potencialmente Una prueba bastante difícil Porque te puedes caer En cualquier momento Y también como Yo qué sé Algo entretenido Para trolearlo bastante Porque lo podemos empujar En cualquier momento Y que haga ¡Wiii! Bueno, ahora sí Ya casi estamos arriba Así que podremos comprobar Si todo es posible Este salto es complicadillo, ¿eh? Ahí está Vale, ahí estamos Vale, ya casi llegamos Uno más Y vale, yo creo que por aquí, ¿no? Solo vamos a poner aquí esto Para que se agarre Vale, ahí está Y aquí ojo a lo que haga turbo Porque si viene por las escaleras Normalmente se va a caer Lo que tiene que hacer es saltar Shiftear Y ahí puede subir Y realmente es ponerse en la esquina del bloque Tal que así Pegar un salto Y ya puedes pasar Pero si lo haces de la forma normal Simplemente te caes y mueres Así que creo que eso va a fastidiar mucha turbo En fin, ya estamos dentro del boxy-boop Voy a vaciarlo un poquito más Porque creo que está un poco lleno Y creo que aquí le vamos a hacer una prueba De buscar la palanca Va a tener que buscar una palanca correcta Que va a abrir una puerta por aquí Que viniendo por aquí Le va a permitir pasar a esta zona Y que ahora en esta zona Te preguntas bien Pues tiene que venir por la mano Pegando así saltos Y cuando llegue a la mano Va a acceder a la siguiente prueba Así que le vamos a colocar aquí Una puerta de hierro Y por aquí vamos a hacer Algún tipo de mecanismo Aprovechando este doble muro De hecho, triple muro Aquí hay tres muros Así que vamos a hacerlo así Y a cambio de poner la puerta Aquí tenemos un muro más de espacio Para trabajar, ¿vale? Vale, pues ahora tenemos que hacer Un suelo falso Para poner toda la red stock Y vamos a poner primero la correcta Creo que va a ir aquí mismo Y te preguntarás Joel, ¿por qué en una esquina? Porque es más fácil poner el mecanismo Literalmente solo tengo que hacer así Ya está subiendo el mecanismo No tengo que hacer Vale, que no toque esta palanca Ni esta, ni esta Y que venga por aquí No, simplemente todo recto Porque como veis Ninguna de estas palancas Le va a afectar Así que solo afecta esta Ahora sí, hacemos que escale la red stock Lo podemos hacer de una forma más eficiente Y perfecto Ya funciona Si tocamos se abre Si volvemos a tocar se cierra Perfecto Y como podéis ver Si yo toco esta No se abre Pero si toco esta Tampoco Y si toco esta Tampoco Pero si toco esta Sí que se abre Eso sí, ahora tenemos que Oh, ¿cuál era? Me he olvidado Me he olvidado Ah, vale, era esta Vale, vale, vale Sin problema Vale, vale Casi me olvido Ahora simplemente hacemos así Ponemos aquí el copy Y pegamos Ahí está Ahí está Ahí está Y listo He colocado todas las palancas Ahora puede venir por aquí para arriba Cuando toque la de verdad Que es creo que esta Efectivamente Pues toca esta Viene por aquí Y esta es la siguiente prueba Que como ya dijimos Es este parkour Bla, bla, bla Y vamos a hacer esta de aquí ahora Esto va a ser una prueba por un cofre Se la vamos a dejar aquí Dentro de una palanca ¿Para qué, Joel? Te preguntarás bien Pues para que venga por la otra mano Y te hay que poner aquí Para poder abrir esta puerta En esta mano le vamos a poner un parkour de lava Así que vamos a hacer así Salto aquí Salto aquí Vamos a tapar todos estos agujeros Porque si no Turbo va a venir por ahí Va a pegar salto Vale, ahora le vamos a poner uno de estos Que en el otro vídeo que grabé con él Se los pasaba muy fácil Así que vamos a ponerle dos seguidos Esto tiene que pararse aquí Visualizar Pegar el salto Tal que así Mirarlo otra vez Y volver a hacerlo He arreglado el muro Así que tendría que hacerlo tal que así Y agarrar el cofre desde aquí Luego tiene que volver así Que tendría que volver a hacer así Pasar todo por aquí Y volver toda la mano Esto se lo vamos a complicar Vamos a poner aquí este muro Y le vamos a poner un salto así Tampoco lo complica mucho Pero bueno, me entiende Ahora ponemos el comando Barra, barra, fil, lava Le ponemos 20 Para que sean los 20 bloques de alrededor Ahí está Vamos a subirle otro poco el nivel Ahí está Y yo creo que por aquí la lava Perfecto Entonces es bastante complicado, eh Tiene que venir por aquí Así, así, así Estos dos saltos Que son bastante complicados Vale, voy a quitar este bloque Agarra esto Y viene por aquí Vale, aquí vuelve la vuelta Tiene que ponerse en la esquina Pegar un salto tal que así Ponemos otra vez en la esquina Otro salto Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Se va de la mano Voy a echar la primera Sí, pero Intentad vosotros hacer esto Crear un mundo Poner esto así Ya veréis que no podéis hacerlo Cuesta mucho Pues eso, agarra la palanca Viene por aquí Bla, bla, bla Pon aquí la palanca Le vamos a poner una antorcha de momento Y va a venir por aquí Hasta esta mano El parkour este creo que es posible Por si acaso me lo voy a pasar así rápidamente No me he caído He dicho rápidamente Ahí está Y listo Y aquí vamos a volver a hacer lo del cofre Ponemos un cofre aquí Y vamos a poner una escalera Una escalera ¿Por qué, Joel? Te preguntarás Bien, pues si venimos por aquí Al dentro de Boxiboo Vamos a hacer que pueda subir hasta la cabeza Obviamente Así que le vamos a poner esta escalera por aquí Que venga hasta el techo Pero ¿Qué pasa? Que le vamos a quitar una Esta, por ejemplo Y ahora tiene que venir por aquí No va a poder escalar Tendrá que buscar la escalera Colocarla Y ahora sí Ya puede subir todo esto hasta la cabeza Y aquí en vez de una prueba normal Lo que vamos a hacer Es que tenga que ganarnos a un 3 en raya Así que vamos a venir por aquí Un poco despacio Intentando mantener un poco Lo que es la forma de la mano Tal que así Y ahora colocamos aquí El 3 en raya Ahí está Nos queda muy pequeño todavía Maldición He camuflado así un poco la forma No se nota mucho, la verdad Ahí está Aquí tenemos el tablero Y aquí podemos jugar el 3 en raya Podemos hacer así Y si turbo me gana le voy a dar el acceso a esta puerta ¿Vale? Que esta puerta es la que le va a llevar al cofre Una vez hecho todo eso y que me gane Tiene que volver por aquí No sé qué, no sé cuánto Colocar la escalera Subir por aquí Y aquí tiene que hacer el salto otra vez este Ir subiendo por todo lo que viene a ser el cuello del boxy boot de esta forma Hasta llegar a la cima Esperemos que no haya ningún fallo Y que todos los saltos sean posibles Esto es muy difícil Lo voy a nerfear un poco Ahí está Por aquí todo bien Ahí está Este salto es bastante más difícil Ah, esto es imposible de hecho Bueno, ahora sí que es posible Ahí está Y recordad Esto todo lo tiene que hacer sin caerse Mi madre Y aquí le hacemos este salto Aquí este bloque Y listo, ya llega Y si se lo pasa todo Vamos a hacerle por aquí esta escalera Sobre todo por aquí pega este salto Y aquí tiene su recompensa Y le vamos a poner aquí cristal opaco Para que pueda ver a través de este ojo Se ve demasiado colorido Espérate A lo mejor el de negro El de negro queda un poco mejor Igualmente para camuflar un poco el diseño Creo que lo que voy a hacer Es simplemente hacer la habitación toda roja Y ya está O sea, roja, toda negra eso Ahí está, vale Y ahora está esto negro Vamos a ver cómo se ve Y algo mejor Se sigue notando Pero mucho menos Vale, pues ahora que hemos terminado Vamos a preguntarle a Turbo Turbo Te quedan 5, 4 Vale, vale Estoy acabando Estoy acabando Se acabó el tiempo He acabado He acabado Perfecto Perfecto Pues voy para allá Turbo Vamos a ver el tuyo primero Y allá vamos Mira, mira Qué preciosura ¿Preciosura? Hombre, pero tú has visto esto Turbo, pero tiene los ojos mal puestos ¿A qué te refieres? A que tiene un ojo más arriba Que el otro Turbo no lo ve No, no, pero es que es así Piénsalo Tiene más visión Mucho mejor, ¿sabes? Sí, tienes razón Turbo Tienes razón Claro, claro, claro Porque lo que no ve con un ojo Lo ve con el otro Te enseño todo Mira, si te fijas Está hecho con el mejor material de Minecraft ¿Cierra? Eh, obviamente ¿Qué esperabas? Y es súper seguro Porque nadie sabe cómo entrar Necesitas una llave súper secreta Llave secreta Vale, es una puerta Así que una palanca o un botón Así que... Eh, aquí está ¿Pero cómo lo has encontrado tan rápido, Joel? Porque está muy mal escondido, Turbo Vamos a ver Pero sí, yo siempre escondo todo súper bien Esta vez no, Turbo Vamos a ver qué tienes por aquí Ah, me he caído ya Eh, no me extraña Es un parkour casi imposible Nidrim Puede pasarse este parkour Vale, vale, vale Me centro Ahí está Vale, está bien Ya casi llego arriba Vale, Joel Dale, confíete Un salto complicado Eh, eh, maldito Turbo Me tengo que concentrar para este salto Es muy difícil ¡Vamos! Este salto es solo... ¡Uy, qué! ¿Cómo te lo has pasado? Para este y este ¡Vámonos! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Eh, dámelo, maldito! Es broma, es broma, es broma Vale, vamos a pasárnoslo ¡Uh! Eres malo, eh La verdad Mira, aquí tienes que... ¡Uy! Este salto te va a costar Solo los pros como yo pueden hacerlo ¡Uy! Ya veremos, ya veremos Voy a intentar pasármelo ¡No, no, 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 no! ¡Maldita lava! ¡Ah, noob, Joel! ¡Has muerto otra vez! No, en verdad Se lo has muerto una vez Vale, segundo intento Esta vez sí ¡Ah! ¡Ah, tampoco, Joel! ¿El qué? ¿El qué? Perdona, no te oía Ya has muerto en la lava Son tus de escalera, eh Viva, salta Atrévete Este te va a costar ¡Vamos! ¡No, maldición! ¡Otra vez! Mira, aprende del pro ¡Uy! Vale, esta vez sí A la tercera va a la vencida Ya verás Vale, Joel Yo me lo acabo de hacer, eh Tú tienes que hacértelo ¡Exacto, Turbo! Me lo voy a hacer por ti ¡Primera, ya verás! ¡Vamos! ¿Cómo es posible? ¡Venga, tira! Vale, salto complicado ¡No! ¡Ah, aprende de los pros! A ver, esta vez me lo paso todo corriendo Ya verás, vale Ahí está Joel, se nota que este es un vídeo De noob vs. pro Donde tú eres el noob Y yo soy el pro ¡Uy! He roto mi construcción Ya veremos, ya veremos Tendrás que ver mi construcción para juzgar Sí, sí, sí Habrá que ver ¡Eh! Has vuelto a morir Me cuesta, eh Yo puedo pasármelo Ahí está Esta vez sí que me lo he pasado Ya verás, ya verás ¡Vamos! ¡Me lo paso, me lo paso, me lo paso! ¡Uy! Y ahora el laberinto imposible Nadie sabe cómo escapar Yo sí sé Mira, es por aquí Aquí no es Vale, pues Por aquí supongo Todo recto por aquí ¡Tampoco! No, tampoco No, no, pues ¡Ah, mira! Estaba aquí el botón ¡No! ¡Lo has encontrado! ¡Lo has encontrado! Bien, tú lo has pasado, Joel Pero has tenido mucha suerte, la verdad Bueno, veremos si tú tienes la misma Con mi pedazo de construcción Así que vamos allá, Turbo Lo mío no es suerte Está lento, Joel Yo me lo paso en nada Venga, estoy yendo Vale, Turbo ¿Estás listo? Redoble de tambores ¡Y aquí está! ¡Y, mira! ¿Y qué? ¿Has usado hacks? Seguro, Joel Esto es imposible que lo hayas hecho legalmente ¿Has usado hacks, Turbo? ¿Por qué usaría hacks? Y además ¿No has visto que hemos estado en el server todo el rato? No he podido salirme a poner hacks No sé De ti ya no me fío, eh Desde que me trolleaste la última vez No me fío mucho Bueno, pero las otras veces te trolleé sin hacks tampoco O sea, piénsalo Vale, es verdad, es verdad ¿Me lo paso ya o cuándo? Exacto Ya puedes empezar a entrar Pero primero tienes que encontrar la entrada, Turbo Es verdad Bien visto Vale, la entrada seguro que está por detrás Que es donde la pondrían los noobs como tú Sí Entro por aquí Muy bien Bienvenido al laberinto Oh, oh, lo está haciendo bien Algo Oh, he visto unas escaleras Uy, no, por aquí no es Ahora sí te has confundido Pero sé dónde tengo que llegar Es Uy, por aquí tampoco Aquí tampoco Madre mía Soy un noob No, en verdad no Soy buenísimo Vamos, Turbo Seguro que ahora se encuentras No, por aquí tampoco Vamos, ya llegas, Turbo ¿Qué? Me has encerrado, Joel Eso no vale Yo no te he encerrado O sea, te habrás ido por un lado correcto Sí, 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 es verdad Es que como es todo rojo Me confundo Rojo como tú, Joel Vamos, Turbo Seguro que lo encuentras He ido ya cinco veces por cada sitio Y no lo encuentro Está aquí No me habrás cerrado el camino, ¿verdad? ¡Eh! Lo he encontrado Chao, Joel Adiós, Turbo No te hagas lo más difícil Tienes que subir por aquí Hasta la cima Esto para mí es pan comido, Joel Eh, mira Estoy por aquí Por aquí Es que que sea todo tan negro Me raya Raquel, Turbo Seguro que te lo pasas sin problema Hombre, ¿qué esperas de mí? Si soy el mejor jugador de Minecraft Oh, no, para de ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más se te da esto, Turbo? No, si se me da muy bien Lo que pasa es que ahí habían fregado recientemente Y estaba resbaladizo el suelo Se nota, se nota que está resbaladizo, Turbo Esto me lo paso yo a la primera Bueno, a ver, ya no es la primera Será la quinta, pero... ¿Qué? Había un bloque invisible Por eso me he caído antes Me has intentado trolear, Joel Eso no vale Te voy a denunciar a Mojang No, por favor, no me denuncies Si no quieres que te denuncie Quita los bloques invisibles ¿Qué haces bloques invisibles? No sé de qué me hablas Me estás empujando, Joel Te voy a volver a denunciar Yo estoy aquí arriba ¿De qué hablas, Turbo? Vamos, Turbo Ya casi llegas Hombre, estoy a punto Llevo por aquí Último salto Llevo aquí, vamos Vamos, lo hiciste Y un montón de... ¿Esto es su cránea? Ah, no Esto no es su cránea, Turbo Esto es un... Encuentra la palanca correcta Hay un montón de palancas Le voy a dar a todas No me puedes dar ninguna pista o algo Seguro que no hay palanca correcta ¿Qué no? Sí que la hay De hecho, mira Mira, mira la puerta Mira la puerta Estoy mirando la puerta Es esta No, no es esa, Turbo ¡Eh! ¡Lo he encontrado! Lo encontré, lo encontré, Joel Toma Me has hecho trampas Maldito Turbo Yo nunca hago trampas Yo nunca hago trampas Y ahora voy súper rápido Ahora vas a verme el parkour Oh, oh Lava, no me gusta la lava Si me cae igual la lava Voy a hacer ornitorrinco frito No, no me gusta nada frito Que no es muy sano Vamos, Turbo Tú puedes Este es doble salto ¡Vamos! Lo he hecho Vamos, uno Y te falta el otro ¡No! Vamos, Turbo Solo te cae este salto Tú puedes ¡Vamos! Lo he hecho Palanca Ahora... Ah, vale Ahora tengo que volver para atrás Para atrás Jope Y tengo que hacer todos los saltos de nuevo Y ahora sin caerme Porque si me caigo Pierdo la palanca Y no puedo perder la palanca Es lo más preciado que tengo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te lo has hecho a la primera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hombre! ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Vamos, Turbo Confío en ti No, es extremadamente Aunque seas el noob de este vídeo Tengo que felicitarte Porque es de lo más difícil Que he visto en mi vida Y esto es obvio Que hay hilo No voy a caer No, el hilo se puede pisar Esto es un 3 en raya ¿Es un 3 en raya? ¡No, es hilo! ¡Vas a explotar, Turbo! ¡Corre! ¡No, no! ¡Ah, no! Es mentira Perfecto Aquí tienes tu bloque De tu color Y vamos a jugar ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Eh... Venga Los noobs primero O sea, tú, ¿no? Eh, no, no Tú, tú, tú Bueno, y aquí insisten Vamos a empezar Ahí está No, vale El color rojo se camufla Con la construcción Es que solo porque te quegas Lo voy a poner naranja Vale, pues yo voy a colocar aquí ¿Coloco aquí? Vale, pues yo coloco aquí Yo coloco aquí Vale, pues yo voy a colocar aquí Y yo aquí ¡Ah, nada! Empate Vale, pues vamos a la tercera La tercera va la vencida Te voy a ganar, Turbo Vale, colocas Eh, coloco yo aquí Vale, pues yo voy a colocar aquí Perfecto Yo coloco aquí ¡Uh, difícil elección! Vamos a colocar aquí ¡Eh! Eh, déjame colocar Eh, no, 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 Joel Va, rápido Tienes tiempo para colocar Te quedan 10 segundos ¡No, no, 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 no! ¡Déjame colocar! ¡Déjame colocar! ¡Espérate! ¡Seis! ¡Coloquí en el lugar erróneo Por tu culpa! ¡Oh, has colocado en otra parte! Vale, perfecto Es mi turno ¡He ganado! ¡Badito, Turbos! Esto es como trampa Pero sabes que me has ganado Así que puedes pasar ¡Perfecto! ¡He ganado! Una escalera de mano ¿Para qué? ¡Ah, jope! Ahora tengo que ir para la cabeza ¡Vamos, Turbo! Ahora sí Esta sí que puedes Soto por aquí Soto por aquí Soto por aquí Muy bien, muy bien, muy bien Bajamos Y ahora subo Y coloco la escalera Este es el último parkour Antes de llegar al final Vamos, Turbo Pues este parkour Me lo voy a pasar en nada Mírame, mírame, mírame Es hipnotizante Verte girar en círculos, Dios No, no, para mi cabeza Así que es hipnotizante Me estoy mareando ya Vamos, Turbo Vamos, ya casi llegas A mí me llamaban El parkourero de Notre Dame Como la película O no se llamaba así No es que no se llamaba así, Turbo Pero es que eres bastante bueno Ya casi llegas Casi me caigo subiendo escaleras Es que no es lo mío Lo mío es el parkour Una habitación, a verla Tienes vistas a todo el mapa Que bueno, hay un muro Espérate Hay un muro A ver, abre las vistas 3, 2, 1 ¡Ahí está! ¡Dios! Mira qué tremendas vistas No me extraña Pero son vistas buenas Porque está mi construcción ahí No por nada más Y sabes qué, Joel Admito que tu construcción Ha sido mejor Pero solo por una cosa ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál es, Turbo? Que desde tu construcción Se puede ver tremenda obra de arte Bueno, yo no lo consideraría así Pero si me vas a dar la victoria Lo acepto ¿Entonces me vas a devolver a mi loro? Sí, te devuelvo al loro Te devuelvo al loro, Joel No te preocupes ¡Vámonos! ¡Recupera a mi loro! Me quiero ver más videos míos Tocó con nuestros tres Y si te ha gustado mucho el video Suscríbete, adiós